Y en el aire, contigo mi alegría Yo debí cerrar, no cortarme las venas Cuando ante los halles, quita que no Conocía Que solo de pensarlo Me da calor frío Que ciega te fui Y cuando con tus ojos Mirando a los míos Me dijiste así Ay, porque me voy a morir Un descansito y volvemos ¡Aplausos! 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 Gracias por ver el video.